Me has conquistado, enamorado Poquito a poco, con tu mirada Con tu sonrisa, me has vuelto loco Con tus silencios, con tus caprichos Y tus antojos, has embriagado Y acalorado, mi corazón Cuando me abrazas, tu amor me enlaza Poquito a poco Me va llevando, me va apurando No me controlo Y en ese instante, como hace tiempo Cierro mis ojos, para besarte Para entregarte, todo mi amor Yo me pregunto, como es posible Como habrás hecho Como has podido, cambiar mi vida Mis sentimientos De qué manera, poquito a poco Te hiciste dueña Y cómo puedo vivir la vida Si no estás tú Con tus silencios Con tus caprichos Y tus antojos Has embriagado Y acalorado Mi corazón Yo me pregunto Yo me pregunto, como es posible Como es posible, como habrás hecho Como has podido, cambiar mi vida Mis sentimientos De qué manera, poquito a poco Poquito a poco Te hiciste dueña Y cómo puedo vivir la vida Si no estás tú Me has conquistado Me has conquistado Enamorado Poquito a poco Con tu mirada Con tu sonrisa Me has vuelto loco Me has vuelto loco Me has vuelto loco Te he avance Outro Grand